Hola, mi nombre es Karen y estamos de nuevo con ustedes para traerles las noticias más interesantes locales e internacionales del fútbol de salón y soccer de la presente semana. Fútbol de salón, la noticia más destacada de la semana es la que recibimos desde la sede de la organización de los juegos mundiales a celebrarse en la ciudad de cali este año del 24 de julio al 4 de agosto donde la información oficial de los países que estarán representando el fútbol de salón fue confirmada y nos dieron la estructura de los grupos presentes. Desde este noticiero estamos deseándoles la mejor de la suerte a nuestro equipo nacional que representará nuestro país de Canadá. Las ligas de verano están a la vuelta de la esquina y ya se anuncian los torneos locales de Central Sur York Soccer Club y Toronto Fútbol Salón Masters que se organizarán para este verano. Segundo Masters Little World Cup para mayores de 40 años. Primer Super Masters Gold Division para mayores de 50 años. Estos torneos relámpagos se jugarán los días sábado 18 y domingo 19 de mayo del 2013 en el campo deportivo Western Lions Park en Western Road y Lawrence. Men's Division comenzará el 25 de mayo del 2013 y las divisiones de juvenil y de niños a comenzar el 19 de mayo del presente año. Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima edición. Gracias. SUBTITULO PORfallen Cada jugada que sueño se hace realidad